Bueno, acá les presento una camioneta minera equipada por Project Zero Ilimitada. Vemos acá el funcionamiento de la pértiga con LED. Tenemos el soporte de neumático, la caja metálica, las cuñas y portacuñas, la pértiga, la baliza estereoscópica, el poco favenero tipo LED, el soporte de neumático, los seguros de rueda, y acá pasamos al interior del vehículo los botones, la posición de los botones para los distintos elementos que tiene. Y acá vemos la alarma, el turbo timer, y el que es de los neumineros originales. Tenemos la luneta, el protector de luneta trasera. Láminas de seguridad transparentes para piloto y copiloto, y con un tono más oscuro para el resto. Barra antivuelco interior, certificada. Y, para finalizar, los neumineros frontales, este trabajo de equipamiento minero es el que realiza Project Survey Ltd, expertos en equipamiento automotriz.